Con Residente Malévolo 4, rehecho, me voy a colocar mejor el micrófono, ahí estaría Y nos quedamos justo en eso, en que nos enfrentamos a la hermana Motosierra, si os acordáis Y bueno, el capítulo anterior, el vídeo anterior mejor dicho, fue bastante sufrimiento O sea, fue oleada tras oleada, no paré en ningún momento Bastante estresante Y no parece que la cosa vaya a mejorar en lo que queda de juego Yo creo que va incluso peor, eh Cada vez va a ser más, como digo, estresante Pero bueno Vale, no estaba viendo si me dejé algo por vender y tal Pero creo que lo dejé todo listo cuando terminé de grabar el último vídeo, ¿verdad? Que llevo yo unos cuantos días sin jugar Y no me acordaba bien, pero creo que sí, creo que voy bien Como mucho podría crear algo de munición Del subfusil, por ejemplo Tengo bastante del subfusil ahora mismo Y del rifle Bueno, podría hacer granadas cegadoras también, eh Pero bueno, tengo ya una Voy a hacer del rifle Y esta Da, ya no puedo seguir haciendo más Vale, pues esta ya está, me la guardo Esta me la guardo Esta Vamos a derrotar esto un poco, eso sí Pero muchas veces Me lío Ah, vale Que no le estaba dando Le estaba dando otra tecla, ¿sabes? Esto por aquí Aunque sea Ahí Un poco para organizarme mejor Y la curación está aquí arriba Vale, tengo las curaciones ahí juntas Y ya está Voy a cargar Bueno, es que tengo todo sin carga, claro O sea, como digo El último vídeo fue un caos Y ni me acuerdo ya de carga Ok Vale Vamos a romper esto Entonces ahora tenemos que ir No sé si al castillo ya O dónde exactamente Pero bueno, tenemos que seguir por aquí Ahora tenemos que entrar al matadero Suena perfecto, la verdad O sea, suena bastante bonito el matadero Munición de pistola Bastante bien Y nada A seguir por No sé si es por aquí Sí, es por aquí Por esta puerta de aquí Bueno Por esta escalera, mejor dicho Me voy a subir eso sí El volumen Al juego Vale Aunque quizá lo he puesto ahora demasiado alto Para el repullo que me voy a pillar En breve ese Vale, me faltaría una hierba amarilla Para combinarla con esta, ¿no? También Que por cierto De curación Quizá me tengo que curar ya dentro de nada, ¿eh? Como reciba un solo golpe más Y como digo Este sitio que se llama el matadero No es que me dispira mucha confianza Efectivamente Algo iba a pasar Así que León Mira, está aquí el calvo, tío Sí, yo creo que le va a hacer bastante La verdad Con esa pistola, ¿eh? Abandona esta lucha, tío Yo creo que este no es el Sadler Como digo Y es un boss Pero No creo que sea el Sadler Como tal Me parece a mí que Ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿Me voy a tener que enfrentar a esto? ¿En serio? Méndez Se llama el tío este Bueno, pues saludo desde Fuengirola No sé cómo se le vence a este, ¿eh? Hola Hola, buenas tardes No sé si tiene algún punto débil Eh... Me voy a tomar ya esto Tengo cegadoras que le puedo tirar O dispararle a la cabeza Eh... No sé Lo de badir que sea el control Es que No sé Se me hace súper raro What? Ah, amigo Hay que darle al ojete este, ¿verdad? Hay que darle ese ojo, vale A ver, puede que muera Porque este es el primer enfrentamiento Estoy aprendiendo cuáles son las mecánicas Básicamente Del tío este Entonces Pude que muera Es que esto como lo esquivo Estoy en un espacio Bueno, ah ¿Puedo ir por arriba también? Espérate Vale, no No podéis por arriba Porque este pesado no me deja Ah, tengo también un cuchillo Le podría haber esclado el cuchillo Bueno, da igual Ah, desde aquí arriba Le puedo disparar a esta amiga al ojo Claro Voy a morir ¿Vale? Ah, es un fusil Eh, no creo que lo haya matado ya, ¿verdad? Demasiado rápido Nah, este sigue vivo O sea ¿Qué está pasando, tío? Qué asco El flamenco dice ¿Y por qué aparezco otra vez abajo Si yo estaba arriba? Así como pregunta He intentado dispararle Antes de que me disparara él Pero Me voy a quemar Escúchame Él no soy Spiderman O sea, ¿cómo esquivo eso? Es que no puedo esquivar todo esto ¿Y yo? No tengo curación Fuf Ah, tengo un spraiso tantísimo Vale 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 Le he dado el control Pero la sudó La virgen Si le tiro aquí una granada ¿Le hará algo? No sé si le he hecho algo No, la verdad Voy a estar bastante callado Porque para estar concentrado Básicamente, ¿vale? Vale Supongo que tengo que esperar A que coja otro barril Sí, efectivamente Vale, 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 vale Ok Ya por lo menos Le voy esquivando más que antes Que antes no esquivaba nunca nada Ya un avance ¿Sabes? Esto sí que me cuesta más esquivarlo La verdad Esto de aquí es Es que imposible, tío ¿Cuánto le queda ya? Al pesado No, es que esto de aquí Es lo que te digo No sé Me ha rozado el pelo La pelo iba a decir Oye, deja ya de tirarme mierda Es que no Que no se puede esquivar esto Deja de tirarme ya Vergas Me tomo ya el spray Y me espiro un golpe más Venga, que sí Que era muy pesado, tío Que sí Que sí Que sí Sin más No sé Que tío más pesado, tío Amigo A lo mejor tenía que dispararle Sin Sin el barril Este no lo sé Ay, me estoy quemando con el fuego Es que el fuego también te quita vida, tío De verdad De verdad Luego sigo diciendo Que en este juego Si tarda mucho Por mucho que mejor es Lo de recargar Se recarga muy lento, tío Voy a morir Me estoy quedando sin munición O sea, sin munición Sin curación Ese disparo que he fallado ahí Mal Porque me puede Me va a costar el combate Yo creo Ese disparo que he fallado, tío Nada Que No debería haber fallado eso Vale Vale, en verdad Con la pistola también le puedo dar Incluso más fácil Que con el rifle Vale, por favor Dale con el cuchillo ahí Nada Que sigue vivo Logro desbloqueado Gran queso rayado Creí que moría ya, eh Creí que moría Traqueando sin munición Y falla mucho disparo Esta lucha es jodida En verdad, eh O sea, este juego Sí que tiene bosses, tú Bosses y hordas Es todo el reto Eso básicamente Si Ashley por lo menos Me ayudaran algo Por aquí no me he dejado munición Ni nada Ojo falso de Méndez Esto se lo va a vender O qué O para algún puzzle Ah, bueno, yo me pierdo De nada De nada Dice ¿Pero qué has hecho? Si es que nunca me ayuda Cóprate una pistola O algo Yo qué sé Y hace algo con tu vida Sigamos Y por aquí ni nada Aquí es donde venimos Creo que estaba roto el puente Venga, sí que me anda Cómo era la E, ¿no? Cómo me quedo de munición Y todo eso Fatal, ¿no? ¿Me puedo crastear algo? Munición de su fusil Pero que siempre Que prefiero espirarme Para del rifle Para crastearme del rifle De munición de escopeta Le he agotado Básicamente Del rifle puedo recargar O sea, del rifle De su fusil Puedo recargar algo Vale, espérate Aquí un tesoro Color de pelo rojo ¿Esto es para qué? ¿Para ponerse lo Ashley o qué? Ficha de oro Vale Y por aquí Creo que me he dejado Mira Vale, una esmeralda Una esmeralda Que no sé si tengo tesoro Para ponerle ya cosa o no No, en verdad no tengo nada Exclusivo para venta 12.000 12.000 pesetas Meta eso Y por aquí Tiene más tesoro No, no Pues sí, hemos llegado al castillo Efectivamente Se viene castillo Y bueno Lo estaré encerrando Bastante bien Hemos llegado a Hogwarts Hemos llegado a Hogwarts Hemos llegado a Hogwarts Y pasamos de capítulo Como digo Siempre que empiezo a grabar Es fin del capítulo No sé No sé cómo lo hago Siempre que empiezo a grabar Es boss Y comienza un capítulo nuevo O sea Voy un poco al revés Vale Pues vamos a continuar Espacio Me está dando un poco de frío A lo mejor Esperad Voy a poner la chaqueta Vale Ja 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 Lol Vale Tab ver archivo Que archivo Efecto y uso de droga Específica en las plagas Durante la fase temprana De desarrollo Y con eso Hemos terminado Un informe ¿Alguna pregunta? ¿De supresor puede prevenir Que el anfitrión Se convierta en un monstruo? Un monstruo es un poco dramático Pero sí Se podría decir Que el anfitrión Pierde parte de su humanidad Al ser infectado por el parásito Los síntomas iniciales Incluyen dolor abdominal Ligero Y hemotitis Seguida de mareos Incluso posible pérdida de conocimiento En otras palabras El anfitrión es una marioneta El supresor que hemos desarrollado Puede inhibir el crecimiento Del parásito Así que solo puede retrasar Lo inevitable No es eso Como esa última cerveza Antes de volver a casa Bueno Sigo una forma de verlo Pero al final El par siempre cierra El supresor no puede eliminar Las plagas del anfitrión Por completo Pues increíble Mira aquí está Y el buhonero otra vez Porque está La antorcha está morada O sea que está El buhonero por aquí No sé si aquí dentro Vale Sí Aquí está Artículo nuevo Esta pistola Es nueva Blacktail Esto también es nuevo Rifle Semi-automática Ufff Y el revólver Esta es la Magno Bueno Revólver de vieja escuela Que utiliza munición de Magno Lanzacohete O sea Vamos a ver Me estás diciendo Que el lanzacohete Es de un solo uso Porque yo ya me compré El lanzacohete Claro Y al usarlo Se ha gastado el lanzacohete O sea Tengo que volver a comprarlo Cada vez que use Una munición De lanzacohete Un disparo Tengo que volver a comprarlo ¿O qué es esto? Porque buenas tardes Este rifle me llama la atención Lo que pasa No sé si será mucho más bueno Que el que tengo Mira Shift Compararán más Vamos a comprarla con esta Es bastante inferior Este rifle La Stingray Es bastante mejor Vale Oferta especial Por la Magno Este revolver Es mejor En potencia En potencia Básicamente En el resto Es peor De todas formas La Magno Me la voy a acabar comprando Y este rifle Que así que también Vamos a venderle Primero cosa El ojo Esto lo podemos vender Incluso Podríamos vender armas Que no usamos nunca Como la pistola de dardos Por ejemplo La voy a vender Tío Es que nunca he visto Este tipo de cosas Que no uso nunca Y En verdad ya está Es que tampoco puedo vender Mucho más por ahora Especial Maletín de cuero Aumenta la hierba Aumenta la hierba roja Obtenida Increíble Vale Pero bueno Por ahora ya está Ya que está aquí La máquina Voy a guardar otra vez Aunque acabo de guardar Pero bueno Voy a guardar otra vez Esto que es Consejo del buhonero Tu pistola Contra estas pistolas disponibles Elegir la que más se adecua A tus necesidades Puede ser difícil Hemos recubinado Una lista de características Especiales Para nuestras 4 opciones preferidas Punishel La estabilidad Y el poder de penetración De estas pistolas Son inmejorables Admite además Una mira láser Lo que le convierte En un arma muy versátil La red 9 Esta arma tiene un potencial Descomunal Pero pega coces Como un semental Puede tomarla Añatiendo en una curata Blacktail Gran arma Ideal para disparos rápidos Su tamaño compacto Ayuda a liberar espacio En el inventario Eso es verdad Matilda Agotada Es una arma que es de fábrica No impresiona mucho Pero si se añade una culata Permite disparar Ráfaga de 3 disparos Vale Aquí te hacen un resumen De todas las De todas las pistolas Básicamente Pero bueno Como tampoco tengo mucho dinero Ahora mismo Como digo Vamos a dejar eso Para más adelante El tema de la compra Y ya está Vale Mira Aquí me están dando pesetas De hecho Ah mira Hay un tesoro aquí Brújula antigua Esto es para venderlo O sea Para venderlo Ya sé que es Pero me refiero ¿Se le puede meter algo dentro o no? Exclusivo para venta Pues ya que está aquí El buhonero Que se lo voy a vender Del tirón ¿Vale? Ya que estamos aquí Con el buhonero Aquí al lado Si lo vendo Thank you Comprar Blacktail Blacktail Que me llama atención Lo que no sé Si esta pistola Claro Se supone que utiliza Balas de Magnum Pero yo no he conseguido Hasta ahora Balas de Magnum Todavía ¿no? Bueno que si No se ha pesado Mira aquí está Diagrama Munición Magnum Me lo da gratis Vale Entonces ahora puedo fabricar Bala de Magnum Mira aquí tengo La Magnum Viene con unas balas Espera Me voy a poner acceso Rápido De hecho Crear Aquí no me aparece La de Magnum Vale Va a poner acceso Rápido Lo van a poner Quizá por el 4 ¿No? Aquí Mira aquí El revólver Buah 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 Y ahora que compro esto Voy a lo voy a guardar Por si muero ¿Vale? Vale Ya podemos Podemos seguir Avanzando ya Sigo mal de vida Me vendría bien Conseguir algo de vida Pero bueno Voy mirando el mapa Por si me salto Algo ¿Vale? Ah Esto es para mirar Con el Vale Con esto A ver No yo tampoco Creo que sea adorno Hay que tener cuidado Con ese Algo que más Que pueda mirar Esto de aquí Bueno El patio Debe estar Ahí detrás No sé Algo me dice Que este castillo Va a ser un infierno Tío Que va a estar Petadísimo Este castillo Tío Va a estar bien petado Y no sé si me queda Algo por mirar No sé si me queda Algo por mirar No veo nada No sé No veo nada Creo que lo mira ya todo Vale Pues sigamos subiendo Voy a ir con la pistola Bueno Con el subfusil Mejor dicho Vale Cuidado que hay gente Aquí Cállate Tío Vale Aquí aunque me viene Está la barrera Esta se queda Un poco igual Vale Pues habrá que ir Por aquí No me he saltado Nada Vale Escucho algo ¿Qué? Hola Buenas tardes Espérate Voy a usar la magnum Vamos a probarla Increíble Pues el revólver Va bastante bien Joder Estoy a través de la garganta Un poquillo mal Va bastante bien Obviamente Esto ha sido un poco De pura Voy a intentar Reservarla Vale Para jefe Y cosas así A un poco A guardarla Pero ir Va bien Estos jarrones Me recuerdan Los del Resident Evil 8 Son muy parecidos A la parte del castillo Del Resident Evil 8 Vale Pues por aquí No me parece Que haya nada más ¿Cuándo me van a dar Cura? Ah mira Está ahí Hay una puerta ahí ¿Cuándo me van a dar salud? Pues me gustaría saberlo La verdad O sea Por aquí No es por donde he venido No he venido por aquí Por la izquierda Claro que esto es lo que he visto Antes desde fuera Esta verja de aquí Sigo mal de vida Tío Vale Pólvora Pólvora otra vez Vale Autoguardado Ahora hay que tener cuidado De que no me vea Este tío por ejemplo Pero bueno Es que este tío Creo que por cinemática Tenía que verme Si o si Entonces no Vale Las ley Está ahí escondida Más o menos A ver Levanta Otra vez Vale Cuidado que hay varios Vale Se le ha muerto Y este Tiene que estar A punto de morir Asómate Por favor Me disparan Desde arriba También Ok Ahí está Asómate Asómate Sigue Ivo el de abajo No sé cuántos disparos Le doy al de abajo Joder Pero te tengo que recargar Asómate Vale Contra esto Podría usar también El rifle En verdad Que hablando de rifle Lo tengo cargado Si lo tengo cargado Más o menos No sé si lo puedo cargar Más Vale Si vamos a cargarlo Al máximo Vale Ok Y esto Que lo tengo El 20 Vale Eh Buenas Seguir subiendo Mira hay una ventana Aquí Hay un cañón Hola Buenas tardes ¿Quién me ha disparado Esto Ah Ha sido este buen hombre Correcto Pues habrá que correr Supongo ¿No? Vale ¿Pero aquí me puedo refugiar? Voy a esperar a que venga Nuestra amiga la calva Cuidado que ya me puedo venir por detrás Vale A ver si me suelta algo de loot Vale Agarran esta Vale Y Cuchillazo Pero soltadme vida Tantas pesetas No hace falta Soltadme una hierbecita O algo Por aquí puedo ir Claro ¿Aquí es donde he matado antes esto? O no Joder Que pesadilla Con las ley Ah De un tiro muerto Vale No me voy a cajar tampoco Pesetas Ostras Que susto malo este Vale Cuchillazo Espero que se me ha roto el cuchillo Eso no ha roto Vale Está cerrado por el otro lado Vale 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 No paramos de movernos No paramos de movernos Bueno He muerto al acto Ah Perfecto O sea He muerto de un tiro ¿Qué os parece? A mi me parece bastante justo Llevo como media hora Sin que me den nada de curación Y me matan dos disparos Lo veo lógico Bueno Y ahora tengo que otra vez Espérate Ahora parezco justo aquí Vale Vale Saltamos a cinemática Sí Tienen catapulta Y esto Esto es random O sea ¿Cómo sé yo Que me viene de repente Una Una bomba Tío del cielo O sea ¿Cómo lo sé yo? Lo tengo que adivinar Es que no solo tengo que estar pendiente de mí Tengo que estar pendiente de la De la gran inteligente Ashley ¿No? Gran persona Venga otra vez la de cinemática Como digo Es que es random Venga levanta ya No 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 con la calma esta que sigue viva después de ver si lleva un bombazo ya me dirás cómo ha mandado hierba bueno estoy igual que antes de salud estoy igual que antes perfecto y hay un mirallón allí dios que ahora aguanta mucho más que antes macho su fusil me voy a equipar su fusil qué pesadilla tía vale esto para que es para tirar a para tirar bajo la puerta con el cañón o qué vale y la aslito iba a decir dónde está vale está aquí abajo también hierba verde a lo mejor me la chuto ya a lo mejor me la chuto ya voy a esperarme un poquillo a ver si encuentro una roja también pero vaya no sé yo vale supongo que será por aquí voy a morir porque también se ha caído la tonta esta del culo ok por desgracia está bien por desgracia por nada es que esto va a ser así todo el rato va a ser así todo el rato voy a intentar no cabrearme porque no hay nada que puedo hacer aparezco desde el principio por algún razón no han hecho todo guardado cuando he subido el cañón el juego decidió que no era un buen momento para todo guardado me parece totalmente lógico quiero comprar una cosa vale antes de morir ahora por el sexto y el séptima vez vale creo que si hago eso paro la catapulta eh voy a dejar que me mate o sea si hago eso ya evito que me tiren cañonazo es que me acabo de dar cuenta de la cinemática que estaba los barriles todo rojo aquí entonces vamos a ver no veo no sé si con esta relación suficiente no lo sé mira es que como con esto que ya he hecho ahora ya está o sea como como si ay 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 no se habla tío como fuese tan fácil como hacer eso no me están tirando más cañonazos pues entonces no se va que ha servido lo que he hecho ahí porque siguen tirando cañonazos a ver te comento vale déjame que te comente un momento vale gracias no es pelado no corre otra vez esto es que no sé por qué aquí no hacen auto guardado o sea en serio porque aquí no hay auto guardado en este punto cuando sube el cañón que no tiene sentido que te has que repetirlo todo desde el principio tío la verdad es que muere cuando además es súper fácil morir en esta parte pero bueno yo que sé lógica de este juego que sí que sí vamos a ver te brazalete elegante y ahora por dónde es es que no lo sé sabroso de todo que hay ahora por aquí no puedo pasar vale me están tirando cañonazos otra vez no sé por dónde tengo que ir o sea antes levanto un cañón pero ¿qué tengo que hacer? no lo entiendo no lo entiendo por aquí no puedo ir ¿no? obviamente no trae vuelta al principio creo me parece que he vuelto al principio efectivamente pues no sé no sé qué tengo que hacer tampoco te explica nada el juego así que no sé escucho un tentáculo por cierto en algún sitio no tengo ni idea de qué tengo que hacer mira mira por ahí escucho el tentáculo vale que por dónde es ah vale el tentáculo es este que antes lo he dejado vivo es verdad voy a volver al cañón a ver si es que me os puedo hacer algo con esto ah vale vale y no puedo dispararle al del vale está ahí el de la catapulta está ahí vale me lo he cargado no sé si queda alguien más este de aquí ahí a cañonazo espérate me cargo los medallones a cañonazo le doy al asil en la cabeza se lo merece en verdad vale vale pues ya me he cargado los catapultas eso es lo bueno no veo ningún medallón más por aquí yo que sé recursos ah mira justo hay uno aquí vale me quedan dos medallones dos medallones vale esto me ha soltado el lutante es lo que digo este juego a ver como definirlo creo que es un juego que preferiría ahora ya no porque obviamente voy ya por la mitad de la serie o algo así pero lo llevo a ser de antemano y quizás no hago serie de este juego o sea es un juego que en realidad preferiría jugarlo por mi cuenta por el tipo de juego que es o sea es un juego en el que tienes que estar realmente bastante concentrado y tal y creo que lo estaría disfrutando más si lo estuviese jugando yo solo o sea realmente ya lo que pasa como tengo todos los remakes anteriores ¿no? de Resident Evil del 1, el 2 y el 3 lo tengo yo subido aquí en YouTube este como que tenía que subirlo también no quería no subirlo pero ahora que estoy a mitad de la serie y como y sé como es el juego porque yo el original nunca lo jugué o bueno jugué pero muy poco la parte del principio ya está pero ahora que sé como es el juego y demás quizás no debería haber hecho serie y debería haberlo jugado yo por mi cuenta ya lo voy a terminar vale esto es lo de los medallones que me quedan dos lo voy a terminar ya porque ah mira mi señora en el mapa donde me lo he saltado entonces voy a intentar buscarlo ¿vale? porque como digo ya llevo con 6 o 7 vídeos no sé cuánto llevo ya y no me gusta dejar la serie a media o sea yo lo hago también un poco por mí porque no no me gusta dejar las cosas a media pero si lo llego a través de antes como digo a lo mejor esto lo hubiese preferido casi hacerlo por mi cuenta y tal o sea el juego realmente lo estoy disfrutando lo que pasa es eso que sí que noto que no sé si es el juego ideal para mí de hacerlo en directo realmente ese es el problema que estoy teniendo que es lo que el juego en sí me está flipando pero al ser un juego tan de acción tan de tan frenético no sé rayadas mías pero aquí este medallín no lo veo o sea este medallín ni idea de dónde está la verdad pero voy a volver a subir vale he dado la vuelta entera tú o sea no sé dónde está se supone que para allá pero yo no he visto el medallón se supone que aquí hay uno creo que está por la parte de abajo y luego por allí o sea según el mapa espérate 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 que según el mapa está fuera del castillo el medallón que me queda ¿no? no por allí no es que está por allí enfrente buena idea no lo veo no lo veo tú voy a bajar otra vez voy a echar un vistazo más y si no me piro de aquí si no me largo ah mira que hay uno hola buenas tardes vale gracias y el que me queda que se supone que está por ahí pero yo no lo veo no sé si está en el bosque o what pero no lo veo quizá por aquí se ve mejor no ah lo estoy viendo no sé si desde aquí le puedo dar creo que desde aquí no le puedo dar ¿no? pero quizá desde aquí arriba quizá desde aquí arriba sí al alto el zoom vale 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 bien bien he conseguido completar esta es que el anterior que hice de los medallones no lo conseguí no lo conseguí completa no sé si os acordáis que me quedo alguno este sí lo he podido hacer vale bien 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 vale el 2 voy a recargar escopeta ahora por lo menos tengo algo y nada a ver si el bubonero está por aquí cerca la verdad vale vale aquí está el bubonero y eso de allí me huele que va a ser un boss no sé por qué esta parte de aquí me huele me huele mal objetivo secundario y tesoro y tesoro vale por aquí sigue el castillo vale pero antes de hablar con el bubonero voy a romper esto y vamos a ir dejando ya por aquí el capítulo vale vale 5 espinalas tengo 12 espinalas y que de mejora mapa del tesoro castillo mapa que muestra posición de varios tesoros del tinta era del castillo vale máscara elegante no lo sé de aquí que me renta comprame en verdad una hierba amarilla quizá no sé aquí que hago tío la tmp la tmp cuál es es esta le puedo comprar lo del retroceso pues quizá esto me renta tu inventario está lleno vale un momento a ver a ver a ver a ver que puedo quitar yo de aquí puedo hacer munición de su fusil vale granada cegadora voy a hacer una vale le voy a poner este cuchillo aquí abajo esto aquí esto aquí vale le voy a poner este cuchillo aquí vamos a ordenar un poco con esto puedo hacer nada necesito más polvo ahora parece cuánto espacio necesito para la culata tío es la pregunta aquí del millón vale esperamos quitar esto y vamos a poner esto aquí aquí vamos a poner munición de esta aquí esto yo creo que con esto tendré ya sitio para la culata creo vamos a verlo cúrate TNP vale vamos a ver piezas cúrate TNP se la he puesto ya si vale ahora se supone que tiene menos retros si si se nota bastante y ahora la punta mira 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 se depilla mucho menos que antes perfectísimo el brazo también si le ponemos tesoro que tengo por aquí mira le voy a poner incrustar gema esta y la amarilla es que la amarilla escasea bastante yo me la guardaría para una de tres creo que lo voy a hacer y me quedan 20.000 vale le voy a dejar por aquí voy a ahorrar un poco más vale voy a guardar y le voy a dejar ya por aquí como digo no sé a lo mejor la serie no creo que la abandone yo creo que ya la terminaré pero como me raye que me conozco a lo mejor no sé no descarto yo creo como digo no me gusta dejar serie a media y ya que he empezado esta voy ya por la mitad casi o menos voy por el capítulo 7 que estoy ya a punto de pasar al 8 en verdad voy a seguir para adelante pero no sé a lo mejor lo que sí hago es intercala un poco e ir subiendo otros juegos para que no sea todo recién evil no lo sé tengo por ahí algunos vídeos que me gustaría subir ya veré lo que hago ya veré lo que hago pero bueno por ahora lo voy a dejar por aquí estoy bastante cansado la verdad he dejado un like y suscribiros que me ha ayudado bastante y yo me piro ya adiós 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 adiós